Nos vamos a viajar, nos vamos a viajar. A ver, Marisol, ¿dónde nos lleva hoy? Hola Mari. Aló, ay, va cambiando escenario todo, mirá. En cualquier momento aparece arriba de la cocina. Está más rubia, ahora aparece con otro escenario. En cualquier momento en la terraza, en la churrasquera. Y después en el acústico, se tira así en bikini, me hace el skype. Viene lo que es el teletrabajo, hay que buscar algún lugar silencioso para poder, y bueno, no siempre se dan todas las condiciones, así que hay que ir cambiando. Qué bonito mueble, ¿qué guarda ahí? A ver, un minuto, lo tengo que preguntar, porque después la gente... Hay copas, mantelería, bueno, esas cosas. Chicos, estoy tan entusiasmada, no solo porque viene Diego Torres, sino porque viene Bernardo Moretti desde una ciudad maravillosa. Guanajuato, México, chicos. Una ciudad declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad. Yo creo que Bernardo ya está contactado. Sí, 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 está listo. A ver, saludamos, le damos la bienvenida. Hola, Bernardo, ¿cómo estás? Hola, Bernardo. Ay, México, que es tan lindo. ¿Cómo estás? Estoy tratando de enfocar bien, porque si no, ahí va. Perfecto, ¿cómo anda, amigo? ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias. Gracias a vos, Bernardo, por dedicarnos este tiempo. Y, por favor, empecemos a recorrer un poquito de esa ciudad que es tan bonita, tan bonita, porque él ya nos mandó unos videos previos. Así que, nada, cuando quieras arrancá y contanos un poquito. Claro. Sí, de hecho, sí, es una ciudad bastante tranquila, bastante pintoresca. Y elegí este lugar para empezar, porque acá trabajan unos amigos, que es un lugar que se llama La Vela. Es una marisquería. Ay, 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 no. Qué rico. ¿Qué le mandan saludos? Si querés, da vuelta a la cámara. Si alguien viene a Guanajuato, a verte. Si alguien viene más cómodo, da vuelta a la cámara. Para, ubicame, ¿dónde está? Claro, ¿dónde está la ciudad? Más o menos, ¿de Ciudad de México para dónde? ¿De DF? ¿Acerca de qué? Estamos a cuatro horas de la Ciudad de México, más o menos cuatro horas y media, hacia la parte oeste, digamos, es zona central de México, esto se llama Bajío, sería como la región de Cuyo, pero, digamos, México es un poco más chico que Argentina, entonces tiene menos regiones, tiene la región sur, la región del Bajío y la norte. Bien. Así que nosotros estamos en la zona central, que es como el ombligo de México. No te vayas de la vela, no te vayas de la vela. Volvé, porque mostrano, y da vuelta a la cámara, así estamos más cerquita. Va. No, mostrano, mirá, donde hay gastronomía entramos. Sí, Mari, pedí lo que quieras, que yo invito. Bueno, de hecho, acá, acá si alguna vez llegan a venir a Guanajuato, tienen que pasar acá con Rodi y con Andrea. Hola, Rodi. Que le van a servir las mejores costadas. Hola. Gustavo, camarón, está súper deli, venga a este Guanajuato. Rodi, vení, acércate a la cámara. Que venga, Rodi, que venga. Acercate. Rodi, contanos qué hay ahí para comer de rico. ¿Qué hay para comer? Ah, bueno, tenemos tacos de camarón. Mostranos algo. Cocteles aquí al estilo de México con chile y cebolla y todo eso. Avocate. Mucho aguacate. Ajá. Qué rico de vibra. Perdón por las palabras. Y ahora hay poca gente. Gracias. Tacos de camarón. Está usando barbijo también, Rodi, por el tema de la contingencia. Claro. Claro, claro. Todos, todos ahora en este momento tienen que usar. Es una medida que se está tomando como para reinsertarse los comercios, la parte económica. Y ahora sí. Chao, Rodi. Vamos a pasear, si quieren, así conocen la otra parte. Vamos. De Guanajuato. Vamos. Me corregirás, Bernardo, pero dicen que meterse en esa ciudad es meterse en el corazón de México porque ahí arrancó la revolución, la lucha por la independencia. Tiene mucha historia ese lugar. Tiene mucha historia. Así es. Es como nosotros en Mendoza tenemos la, es como la cuna de la independencia, podría decirse. Aquí en México pasa lo mismo con Guanajuato. Es una zona que se destaca justamente por eso, por el tema de la independencia. De hecho, aquí a unos 200, 300 metros está la Alhóndiga de Granaditas, que es donde se inicia, digamos, la primera batalla para comenzar el tema de la independencia. ¿Puedes dar vuelta a la cámara? Pero bueno, tiene tanto esta ciudad. Sí, claro. De piedras. Ahora, en este momento vamos por un callejón, pero justo este callejón nos va a sacar a el jardín de la Unión. Este es el jardín principal. Una de las cosas que tiene Guanajuato es que tiene muchísimas calles subterráneas y pasaísos o catacumbas. Y este jardín es a donde venían a reunirse o a juntarse o a unirse todas esas catacumbas. Entonces se le llamó un jardín de la Unión. Ahora, ¿eso es como un árbol gigante eso que está ahí o como una...? Son varios árboles, son varios árboles que están podados de esa forma para que, bueno, para que se vea así. ¿Y te puedes meter por abajo ahí? Claro, sí, vamos a caminar por ahí. A ver, tened cuidado. Antes de meternos por ahí, te quiero mostrar esto porque este edificio que está atrás mío es el Teatro Juárez. Es uno de los monumentos más importantes que tiene México y además hace unos años fue una de las mejores 100 fotos de National Geographic. Vale la pena verlo. Lo voy a mostrar otra vez. Muy bonito. Hermoso, hermoso, Bernardo, hermoso. Es uno de los edificios o monumentos más bonitos de México. Mucha gente viene acá a pasear. Como ya dijeron antes, es un patrimonio de la humanidad, entonces es una zona bastante segura para pasear, caminar, recorrer. Esta plaza se llama Jardín de la Unión. A esto se le llama kiosco. Son como una glorieta. No sé cómo decirlo. Claro, una glorietita adentro de... Una pergola. Una pergola, ajá, eso quería decir. ¿Y qué es? Y bueno, ese es el personaje que, bueno, justamente inició la batalla en la zona de la Alondria de Granaditas. Fue la persona que se cargó una piedra en la espalda para que no le pudieran... Le disparaban los españoles y, a pesar de eso, podía seguir avanzando con una piedra en la espalda. Y con una antorcha, si ves, no sé si se alcanza a ver, pero tiene una antorcha en la mano. Con esa antorcha prende fuego la puerta de la Alhóndiga, que era como un cuartel. Y bueno, eso permite que se metan las otras personas o que en mi cima salgan los españoles y comienzan la batalla. ¿Hace cuánto que vivís allá, Bernardo? Siete años. Siete años. En el 2013 llegué. Diciembre del 2013, así que casi siete años. ¿Y trabajo bien? En esta zona de acá, muy bien. Por ahora, bastante bien. Sí, hay muchas cosas por hacer y México se destaca también por ser un país con mucha movida y mucho empuje en lo económico también. Bien. ¿Hay gente, hay algún tipo de restricción? O sea, vemos personas que están ahí, pero, digo, ¿con qué tipo de restricción? Bueno, en este momento, el sistema que hemos utilizado, que se ha utilizado acá en México para decidir si se puede o no se puede transitar, es un sistema de semáforos. Hace un tiempo atrás el semáforo estaba en rojo. Eso quería decir que solo la gente que trabajaba podía salir a la calle. y ahora está en naranja. Entonces, eso da la posibilidad de que algunos negocios, como por ejemplo restaurantes, si se fijan, hay una distancia entre las mesas considerable. Eso es porque tienen limitado la cantidad de personas que puedan estar. Y todos con medidas como de precaución. No, acá pueden ver los tapetes con cloro para pasar. Te dicen que es obligatorio el uso de cubrebocas. Y te dan gel, ese es gel sanitizante para que puedas ingresar a cada establecimiento. Y, por ejemplo, ¿cuántos casos tuvieron hoy en el último parte del reporte del país? ¿Cuánto dio o de la zona, si sabes? Yo soy malísimo para eso, no tengo idea, nunca le presté atención a ese dato y no sabría decirle. No, era por cierto. Pero... Bien. ¿Ahora dónde nos estás dirigiendo, Bernardo? Bueno, mira, te muestro por última vez el Pípila. Acá hay una vista muy bonita del Pípila. Qué bonito eso, es como... Es bastante antiguo. Hay un mirador, de hecho, allá arriba. Entonces, si estuviéramos allá arriba, se vería toda la ciudad. Mira, llegamos arriba. Y ahora nos vamos para... Podríamos ir, solo que no sé si nos daría el tiempo. Muy bien. No, el tiempo se nos podría complicar. Vamos a morar bastante. Capaz que... Capaz que hacemos correr y nos llegamos, de todas maneras. Sí, te la debo la de correr porque esta mañana salí a hacer ejercicio y me duele todo. Pero... Vamos a la Plaza de la Paz, que es una plaza también muy céntrica. Guanajuato se caracteriza por tener pocas calles, en realidad. Esta es la calle, una de las calles principales, que como verás, no hay carros, es peatonal. Esos carros que están ahí es porque hay un hospital ahí cerca, entonces a lo mejor han llegado al hospital. Una clínica. Pero esta zona, de aquí hasta allá, es todo peatonal. ¿Qué hora es en México? Son las... La una y media. Una y media. Hemos dos horas de diferencia. ¿Y qué temperatura? Mientras camina. Y ahora está siendo alrededor de unos 24 grados, 25 grados. Ah, bien. La temperatura acá es hermosa. Uno de los motivos por los cuales me quise quedar acá porque la temperatura es espectacular. O sea, no hace frío, ¿no? O si ahí... En invierno no hace tanto frío y en verano no hace tanto calor. Entonces el clima es más o menos templado. Nosotros estamos como a 2.000 metros de altura. Y el clima es bastante templado porque estamos entre sierras. Es un día. Mientras caminás, Fernando, vemos que hay distintos colores en los frentes de los edificios, de las casas. ¿Es así todo Guanajuato? Guanajuato se caracteriza justamente por ser muy colorido. Tiene casas sobre el cerro. De hecho, les voy a mostrar allá a ver si se ve al fondo. Las casas que están allá, están sobre el cerro. Acá estamos en el centro. Estamos ubicados como... Esto antes era una laguna. Por la misma razón de que había tanta plata. De hecho, Guanajuato fue uno de los estados más ricos del país. Había tanta plata que la recogían del suelo. Y los españoles lo que hicieron fue... ¿La recogían del suelo que era la plata? La plata. Entonces lo que hacían... Lo que hicieron fue construir presas o represas en la zona más alta. Esa es la basílica. Qué bonito. Qué lindo. Es la marilla. Mira el color. Lo que hicieron fue construir represas en zonas altas. Y esta zona construyeron subterráneas para drenar el agua y para quedarse con toda la placa. Y lo que te quería mostrar es esto. Esto es una placa. No sé si alcanza a ver bien ahí. Sí, sí. Lo voy a leer para que lo vean bien. Dice, entre 1554 y 1557 se encontró plata en abundancia y nació Guanajuato. Este estado mantuvo España durante mucho tiempo. Claro, había mucha riqueza. Realmente increíble. Increíble. Entre las 10 cosas que leí por las cuales visitar Guanajuato mencionan la hospitalidad de la gente. ¿Es así? ¿Son muy agradables? En general el mexicano en cualquier parte es muy agradable. Y por una cuestión de que la economía de México también se basa mucho en el turismo. Creo que también está ligado a eso. Entonces, la gente en general, en cualquier parte de México, porque vas a encontrar muchos lugares en México para visitar y para conocer. La gente en México es súper amable. Son muy considerados siempre que estés. Va a ser muy fácil entablar una conversación con alguien. Y si necesitas algo, van a estar ahí y van a poder. Estás en contacto con otros argentinos, muchos mendocinos. Son muchos los jugadores de fútbol que van a México buscando un futuro mejor, un destino mejor, por la buena paga que hay. ¿Qué balance haces de esto? ¿Qué nos puedes contar? En la parte futbolística no mucho, porque la verdad me alejaba un poco de ese tema. Pero acá cerca hay una ciudad que se llama León. León está jugando en primera división. Y de hecho, empecé a simpatizar por León, porque Burguizo empezó a jugar ahí. Entonces, yo soy hincha de boca y me empezó a quedar bien León. ¿Y mendocinos? ¿Hay varios? Pero, mendocinos no he visto muchos. De hecho, acá soy el único. Ha llegado uno que otro alguna vez. Y como la gente por acá me conoce, siempre me lo contactan. Y por ahí salimos a una cerveza. Siempre de paso, la gente que viene acá viene de paso un rato y se va. Es un lugar muy lindo para conocer. Pero la verdad es que es muy pequeño. Entonces, en tres días se conoce todo. Y un buen plan sería, en cuanto, decías, bueno, tomar una cerveza recién. Sería, por ejemplo, salir a comer tacos, tomar un tequila. ¿Cuál es el que algo sea típico y que sea como un buen plan mexicano? ¿Buen plan mexicano? Hay varios. O sea, depende de la región. Pero aquí en Guanajuato sería como salir a comer algo, ir a dar una vuelta, a lo mejor, al mirador, al típila, para que puedas tener la vista panorámica de toda la ciudad. Recorrer. Hay minas. Para el que nunca ha estado en una mina, es algo un poco asombroso. Entonces, se aconseja a la gente ir a la mina. Y acá también hay una moda cultural bastante interesante. De hecho, estamos a un mes de empezar el Festival Cervantino. Es un festival internacional. Así como nosotros tenemos la fiesta de la Vendimia, aquí tienen el Festival Internacional del Cervantino, que consiste en invitar a un país. Hay un país invitado y hay un Estado de México invitado. Entonces, durante todo un mes, en la calle hay puestos de comida típica de ese país o de ese Estado. Entonces, se come comida de esos lugares. Hay una movida cultural bastante fuerte. Entonces, hay teatros llenos, con obras de teatro alusivas a ese lugar, a ese país o a esa región. Muy bonito, la verdad. Y bueno, la idea es que la gente... Sí, lo sé. Dígame. Sí, es hermoso. Y queremos agradecerte y darte un minutito, si podés dar vuelta a la cámara y saludar a tu gente, porque acá nos inscribieron para que te contactáramos. Así que bueno, nada. Los mendocinos que te están mirando quieren tu saludo. ¿Dónde está tu gente? ¿En qué departamento? ¿De qué lugar? Mi familia es de Guaymalén. De hecho, mi tía fue la que pasó el teléfono, el contacto. Se llama tu tía. Y bueno, sí, mandarles un abrazo grande. Graciela. Graciela, gracias Graciela. Me va a encantar que lo diga, Graciela Boga. Graciela Boga te mandó un beso gigante. Nos encanta que nos hayas descrito. Mirá el lugar que conocimos, que habíamos ido a otros lugares de México, pero habíamos visto mucha playa. Bueno, Ciudad de México también, pero mirá lo que es esto. Así que gracias. ¿Y a quién más saludar? Sí, la verdad que sí. ¿Novia dejaste a alguien por acá o no? No, para nada. Eso es un tema aparte. No. No rotundo. Pero no, no, no. A la familia, sobre todo a la familia. A la familia que se extraña y se la necesita a veces, ¿no? Estando, yo estoy aquí solo, entonces por ahí se necesita mucho a la familia. Se las quiere mucho, se las extraña y siempre se les desea lo mejor. Así que un abrazo grande para ellos, para mi abuelo, para mi abuela, para mi nona, para mis papás, mis hermanos. Seguramente se me están viendo ahí. Les mando un abrazo grande. Gracias. Bernardo, gracias a vos. Gracias por tu tiempo. Abrazo. Chau, chau. Chau. Abrazo grande. Chau, adiós. Que tengan bien la tarde. Gracias, gracias. Bueno, recién... No te transmití como mucha paz, Bernardo. Pa, pa, hermoso, hermoso. Usted preguntaba los casos de coronavirus. Ah, ¿cuándo? 4.921, el 2 de septiembre, todavía no están los números de este jueves. Pero 4.921. Ayer en Argentina tuvimos 10.000. Claro, casi 11.000 ayer. Casi 11.000, sí. Casi 11.000. Y allá tenían 4.000, o sea, menos de la mitad. Menos de la mitad. Marí, muy lindo todo. Nos encantó. Mañana, Marisol, mañana playas, viernes de playa. Mañana playa. Bueno. Mañana playa. Chicos, los dejo, así pueden seguir adelante con el programa. Beso enorme. Chau, chau. Gracias. Chau, adiós. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau.